Pongale play, vuelve el sensei pa' que en tu fail le zumba el bass Como mi baby 26, como mi 2016 Haciendo boom, boom, haciendo bang, bang, haciendo rum, rum Pongale play, vuelve el sensei pa' que en tu fail le zumba el bass Como mi baby 26, como mi 2016 Haciendo boom, boom, haciendo bang, bang, haciendo rum, rum Compadre yo sobre el jale, me envidian porque me sale Si vendo pa' ellos no vale, dicen que por comerciales Pero pa' mi hasta con madre, más feria pa' mi desmadre Disfruto ver que les arde, a huevo Yo colaboro si quiero, no lo hago por el dinero Ni aunque le ponga más ceros, yo sé cuándo es verdadero Traigo radar pa' embusteros, tengo la glock pa' culeros Traigo aceitados los fierros, tengo entrenado a mi perro Celos, si a la más chula me llevo, si a las más buenas me seno Si a tu nena la consuelo cuando la tomo del pelo Mientras le muerdo los senos, ella me saca el veneno Piña, porque ganamos las riñas cuando enfrentamos pandillas Que se nos ponen ardillas y terminan de rodillas Luego hay unos que hasta chillan como si fueran morrillas Wey, zumbando al cien, dule al piste Póngale play, volvió el sensei pa' que en tu fe le zumba el bass Como mi baby 26, como mi 2016 Haciendo boom boom, haciendo bang bang, haciendo rum rum Póngale play, volvió el sensei pa' que en tu fe le zumba el bass Como mi baby 26, como mi 2016 Haciendo boom boom, haciendo bang bang, haciendo rum rum Son temporales, entran y se salen, se ponen pedales Se caen supermanes pero ni saben Rapear, andan lejos de cantar Sin auto tú no les sale Por eso suenan puñales Yo varonil en mi rap Tú suenas homosexual Aunque te pongas tatuajes Aunque con hierba te viajes Pa' que te bajes te traje Algo salvaje y letal Voy a ponerte un bozal Para callarte animal Vives deseándome mal, carnal Tú no eres real, ni traes metal Si estás re wey, pelao mamey Yo soy la ley Zumbando al cien Soy tu sensei Dile al DJ Póngale play, volvió el sensei pa' que en tu fe le zumba el bass Como mi baby 26, como mi 2016 Haciendo boom boom, haciendo bang bang Haciendo boom boom Póngale play, volvió el sensei pa' que en tu fe le zumba el bass Como mi baby 26, como mi 2016 Haciendo boom boom, haciendo bang bang Haciendo boom boom